Yo entregué un montón de currículos y nunca me llamaron, hasta que descubrí lo que estaba haciendo mal. Si tú no quieres pasar por esa misma situación, entonces ve este vídeo hasta el final para que aprendas de mis errores. ¡Hola! Yo soy Mari Bella y bienvenido a este, tu canal favorito de entretenimiento e información. Siempre me están preguntando, Mari, ¿es difícil o fácil conseguir trabajo en Brasil? Pues esa respuesta la vas a tener a lo largo de este vídeo. Si tú cumples con la mayoría de todos estos consejos que te voy a dar a continuación, pues tú mismo tendrás la respuesta de si es fácil o difícil. Sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. ¡Rueda vídeo! En primer lugar está, creo que ya se lo he dicho varias veces, y es tener todos los documentos. Como les he mencionado en vídeos pasados, cuando yo no tenía los documentos, no me querían pagar ni siquiera el mínimo, no me querían dar los beneficios que ofrece este país, como por ejemplo el valet de transporte, el valet de comida. Entonces, por ello es sumamente importante que tú tengas todos tus documentos para que puedas tener los beneficios. De igual forma, puedes optar por mejores vacantes de trabajo. Porque si no tienes los documentos, te vas a ver en la obligación, en la necesidad de agarrar X o Y trabajo que probablemente no te va a gustar, que muchos no quieren hacer, pero que a ti te va a tocar hacer porque no tienes documentos y seguramente las deudas, la vida misma, te va a llevar a eso para poder generar ingresos. Entonces, principalmente, lo que yo te recomiendo es que tengas tus documentos CPF, el documento brasileño, la cartera de trabajo, que actualmente es digital, es una aplicación donde tú te registras y allí hay un historial de todos los trabajos que tú has hecho y las empresas donde has estado el tiempo todo. Es básicamente un historial de todo el trabajo que tú has hecho aquí en Brasil. ¿Que si no vas a poder conseguir trabajo o si no tienes los documentos? No, vas a poder conseguir sí, pero como te dije, no vas a tener muchos beneficios e incluso te pueden pagar menos. Entonces, de verdad, yo lo primero, lo primordial que yo te recomiendo a la hora de buscar trabajo es que tengas tus documentos. Si, bueno, estás en una situación en la que no puedes esperar, pues ni modo, te lanzas a ese riesgo. Ahora vamos con el currículo. En este punto yo cometí de verdad el mayor, de los mayores errores a la hora de buscar trabajo y fue que yo elabore mi currículo basándome en el formato que usaba en Venezuela y eso fue terrible porque aquí usan un formato más sencillo. Por ejemplo, yo le colocaba a mi currículo la fecha de nacimiento, le colocaba las escuelas donde había estudiado primaria, secundaria y eso de verdad no es relevante. Aquí un currículo mientras sea resumido, preciso y conciso, muchísimo mejor, más oportunidades vas a tener de ser seleccionado. Si un currículo aquí es muy extenso, muchas hojas, eso no sirve. Ellos de verdad desechan eso, quieren un currículo resumido, práctico, una sola hojita donde ya por encima puedan tener una idea de tu perfil profesional, no quieren saber tu historia de vida, eso no. Por ello te recomiendo que busques alguna plantilla o quizás vayas a un cyber y pidas que te elaboren tu currículo. Puedes colocar una breve reseña de ti, al igual que colocar los tres últimos empleos donde estuviste. También los cursos que elaboraste, no es necesario que coloques la institución, yo había hecho eso y después me dijeron como que no, no, no es necesario con que tú coloques como que el conocimiento, por eso es suficiente. De igual forma coloca que bueno eres bilingüe, hablas español, portugués y si hablas inglés pues también colócalo, pero también sé sincero si hablas un nivel básico o intermediario o avanzado. Pero no andes mintiendo, por ejemplo en ese tema de los idiomas, porque puede ser que en la entrevista se te pongan ahí a hablar en inglés por ejemplo avanzado y tú de broma sabes un inglés básico. Obviamente debe ser un currículo en portugués, no puede ser en español, ojo con esto, por si a alguien se le ocurre elaborar un currículo en español pues vas a perder ahí una oportunidad porque no te van a entender lo que estás escribiendo, probablemente agarra tu currículo para la basura. Importantísimo que también coloques en el currículo un número de teléfono, pero que sea de la ciudad donde estás. Por ejemplo, si vienes de Venezuela no vayas a dar el número de Venezuela. Si estabas por ejemplo en Sao Paulo y te vienes para Foz de Iguazú, no vayas a dar el número que tenías en Sao Paulo, así sea brasileño. Trata de comprar un chip, una SIM card de aquí, de esta ciudad, de este estado, para que te puedan llamar porque de lo contrario vas a estar perdiendo oportunidades. Entonces es importante que coloques en tu currículo un número de teléfono que sea de la ciudad de donde tú estés, que sea el código de allí. Otro aspecto importantísimo que también debes incluir en tu currículo sería el correo. Aquí de verdad lo usan muchísimo, incluso a mí me habían contactado para una entrevista mediante correo, yo ni siquiera lo había visto. Así que pendiente con el correo, si no tienes aún una cuenta, pues créate un correo y estalo también revisando, no te olvides de él, porque puede ser que te contacten para una entrevista, así como fue en mi caso. Entonces ya sabes, también agrega allí un correo. Y otra recomendación con el tema del currículo es que para la entrevista lleves uno, así no lo vayas a usar, pero por si acaso tú llévate un currículo. A mí en una de las entrevistas no encontraban el currículo, sabía que yo iba a ir, sabía quién era yo, pero no encontraban un currículo. Entonces, para que no te pase eso, es bueno que tú lleves tu currículo por si acaso. En conclusión, un currículo resumido y práctico. Ahora bien, ¿dónde buscar trabajo en Brasil? Pues vamos a comenzar por la vieja confiable, patear calles, entregar puerta a puerta. Es aconsejable que vayas al centro, a los restaurantes, a los shopping, a las pizzerías. En mi opinión, puedes conseguir trabajo más rápido en aquellos lugares que están como alejaditos del centro, donde no muchos quieren ir precisamente porque es lejos. Aunque cada quien tiene una experiencia distinta, puede ser que tú consigas rápido en el centro, como puede ser que fulanito no consiga rápido en el centro. Pero si quieres la recomendación, allí está. Ve a esos lugares que están aledaños, un poco alejados del centro, porque muchas personas, ay, no quieren ir porque es lejos. Entonces tú, como de verdad estás en una situación en la que lo ameritas, entonces te vas a echar el viajecito. Lo digo porque una vez me dijeron, mira, están aceptando currículos en tal lugar. Entonces yo agarré, lo puse en Uber y me fue a entregar currículo. Y yo en ese Uber rodé, y rodé, y rodé, y rodé. Y yo decía, Dios mío, ¿para dónde voy yo? O sea, yo ya a mitad de camino dije, no, si aquí me llaman, yo de verdad no vengo. Porque era súper lejos. Yo no sabía. Simplemente me dijeron, mira, están entregando currículos allá. Y yo fui porque, bueno, estaba en esa onda de buscar trabajo. Entonces yo dejé mi currículo y de verdad me llamaron súper rápido para la entrevista. Pero yo no fui. Yo dije, no, eso queda muy lejos. ¿A qué hora me tengo que levantar yo para ir para allá? No, no, no. Por eso te doy la recomendación de que si quieres conseguir rápido, puedes ir a uno de esos lugares que están lejitos del centro. Otro lugar donde puedes buscar trabajo es en las páginas web de, por ejemplo, los hoteles, las tiendas. Allí ellos tienen como una pestaña en su página web que dice trabaja con nosotros. Allí tú puedes postularte, enviar tu currículo, hacer una breve presentación de ti. Yo lo que hacía era que iba hasta el lugar, dejaba mi currículo y también lo enviaba por allí, por su página web. Yo lo hacía como para tener más oportunidades. Sentía como que así yo tenía la garantía de que de verdad mi currículo llegaba. Porque muchas veces no me dejaban pasar, sino simplemente me decían tienes que dejarlo aquí en la recepción sí o sí. Entonces yo como que desconfiaba un poquito y me iba a la página web. Entonces eso me ayudó muchísimo. Sería bueno que si tú sabes manejar esto así por internet, las páginas, la cosa, pues hagas esto. Y dentro de esas tiendas donde tú puedes buscar trabajo están las tiendas americanas. Bueno, Lollas Americanas, Riachuelo, Habán. También sería bueno que buscaras esas empresas grandes de la ciudad en la que tú vas a estar porque allí tienes más oportunidades. Cada ciudad tiene como su empresa grande donde tú puedes ir a buscar. Por ejemplo, aquí está cerca Lar, creo que es que se llama. La del pollo, salchicha. Y de verdad que allí la mayoría de los extranjeros consigue trabajo allí súper rápido. Entonces busca tú en la ciudad donde estás, qué empresas, qué tiendas son grandes donde tú puedas ir a postularte, llevar tu currículo. Y también hay páginas web donde tú puedes buscar trabajo. No es la página web de una tienda, de un hotel, de una empresa. No. Son simplemente páginas web donde tú puedes buscar allí según lo que tú sepas hacer, tu oficio, tu profesión. Allí tú vas buscando. De verdad que aquí se maneja muchísimo todo así digital. Así que es muy importante que tú sepas manejar esas herramientas. Y aquí en la cajita de descripción te voy a dejar alguna de esas páginas. De igual forma, dependiendo de tu ciudad, de tu estado, hay páginas especiales para esa ciudad y para ese estado. Yo te voy a dejar aquí abajito en la descripción los links de las páginas web que son como a nivel general, nacional, para que tú también puedas por allí ir buscando algún trabajo porque uno nunca sabe. Toda opción hay que agotarla, hay que usarla porque uno nunca sabe por dónde va a saltar la liebre. Otra forma donde puedes buscar trabajo es en LinkedIn. Creo que así se pronuncia LinkedIn. He visto que muchas personas han conseguido trabajo por allí rápido. Se crean su perfil y allí muestran cómo es su trabajo, cargan documentos, cargan videos, fotos y por allí de verdad también es una forma de que puedas buscar trabajo. De igual forma, en los grupos de Facebook puedes ver qué vacantes hay o tú mismo hacer una publicación. Yo sé acertar cosas, estoy buscando trabajo porque eso también he visto que lo hacen muchísimo. Puedes buscar grupos de Facebook de la ciudad donde tú vayas a estar para que tengas más chance, más oportunidades. Y también he visto que publican así si necesitan el cocinero, si necesitan manicurista, si necesitan masajistas. Siempre están publicando. Entonces es importantísimo que tú estés allí también en Facebook atento. Y algo que por ejemplo hay aquí en Foz de Iguazú es que tienen un grupo de WhatsApp de venezolanos. Entonces por allí también puedes preguntar, que te den algún consejo, no sé qué. Pero tú busca en tu ciudad donde tú estás y también hay un grupo así de WhatsApp. Y en Brasil existe algo llamado cine, pero no es el cine donde uno va a ver peliculitas. Yo al principio cuando me dijeron, vamos al cine, yo dije, ah bueno, a lo mejor en el cine están aceptando allí para agarrar los boletos o para limpiar. Sí, vamos para el cine. Y cuando llegamos, yo digo, pero esto no es un cine. Y resulta que cine, aquí se escribe con S, no con C. Cine es el Sistema Nacional de Empleos. Allí tú vas con tus documentos y dices, mire, yo sé hacer esto o estoy buscando un trabajo de lo que sea. Qué ofertas tienen? He sabido de personas que han conseguido trabajo muy, muy rápido allí. Así que bueno, y otras que no. Pero es importantísimo también que vayas al cine de la ciudad donde tú estés, pero no al cine de ver películas. También puedes usar Google Maps. Por ejemplo, si tú sabes hacer uñas, te metes ahí en Google Maps, las peluquerías que te quedan cerca, vas y ofreces tus servicios. A ver si están solicitando una manicurista o si tú eres peluquera, busca peluquerías cercas, ve allá, entrega tu currículum y así también puedes ir haciendo con lo que tú sepas hacer con tu profesión. No descartes ninguna opción. Y otra cosa que es realmente indispensable es que tú sepas portugués, aunque sea un portugués básico. Es fundamental que sepas hablar el idioma de Brasil, que es portugués, porque de lo contrario se te va a hacer muy, muy difícil conseguir un trabajo. No te estoy diciendo que sea imposible, pero sí va a ser un poco más difícil. Por ello es importantísimo entonces que sepas hablar portugués, aunque sea un portugués básico. De igual forma te recomiendo que cuando vayas a la entrevista busques los términos más usados en el trabajo que tú vayas a desempeñar. No sé, por ejemplo, si vas de limpieza, cómo se dice en Brasil la escoba, el cepillo de barrer, cómo se dice la pala. Esos términos que probablemente durante la entrevista te vayan a preguntar, no sé qué, vayan a tener una conversación. Entonces para que te lo quedes en blanco es importante que busques esos términos en portugués. Y estos fueron mis consejos para que puedas conseguir trabajo rápido en Brasil. Ya sabes que yo soy bien curiosa. Déjame saber en los comentarios cómo es conseguir trabajo en tu país. Si aplican algunas de estas cosas que yo acabo de decir, déjamelo saber en los comentarios. Ya tú sabes que yo soy bien curiosa, chismosa. Comenta. Y hasta aquí hemos llegado con este súper videazo. Espero que te hayas encantado. Si fue así no olvides regalarme una manito arriba. También puedes compartir este video con una persona que tú sepas que le pueda ser de muchísima utilidad. Compárteselo por WhatsApp. Estoy segura que te lo va a agradecer. Y si eres nuevo por estos celulares, te invito a que te sumes a esta hermosa comunidad que cada día va creciendo y creciendo y creciendo más. Suscríbete. Nos vemos en la próxima. Te mando un besito. Chau, chau.